A continuación, informamos sobre el programa de conservación de carreteras federales. Adelante. Tendrá un alcance en las 32 entidades. La inversión son 4 mil millones de pesos y la meta son 44 mil 600 kilómetros. El sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa en todas las zonas donde fue afectado las carreteras por el proceso constructivo de Tren Maya. Adelante. Aquí vemos lo que es conservación rutinaria, que básicamente es bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas, de las obras de drenaje. Esto es importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Después tenemos diseñados 134 frentes de trabajo simultáneos. La meta son 44 mil 600 kilómetros, que es la longitud de la red federal de carreteras. Y el periodo de ejecución es noviembre de 2024 a febrero de 2025. Estaremos generando con esto 8 mil 500 empleos. Adelante. Y además tendremos conservación periódica. Son un poco más de 600 kilómetros, casi 700 kilómetros de longitud. Estos son tramos donde se hace el fresado y el tendido de la carpeta asfáltica. Tendremos 28 frentes de trabajo simultáneos. Y se inician estos trabajos en diciembre y se estarán concluyendo en abril de 2025. Aquí estamos generando 2 mil 750 empleos. Y es cuanto. Gracias. 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 Gracias.